Y bueno chicos, un nuevo video Hoy día les traigo unas partiditas, o mejor dicho unas jugadas Que me hice, ok Que están bien buenas, que Parecen, que son como clips, cosas así Podríamos decir, pero 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 antes de empezar con el video Quería decirles una cosita Bueno chicos, viendo como el canal últimamente no ha crecido tanto No es como, oh hermano ha crecido alto Por lo menos se ha activado harta gente y lo agradezco Y agradezco demasiado a la gente que ¿Cómo se llama? Que comparte los videos y que siempre Está ahí atenta y siendo de los primeros Como siempre, les traigo Otra promoción aparte de los saludos Les traigo una promoción de cual Voy a hacer sorteo semanal, vale Todos los lunes voy a hacer un sorteo a alguien que comparta El video, y mientras más veces lo compartas Más oportunidades tienes Así que chicos, todas las semanas vamos a estar haciendo un sorteo Semanal, pero tú te preguntas, ya vale Comparto los videos y todo el tema Eh, pero ¿Cómo sabes quién es el ganador? Solamente tienes que subir una foto O mejor dicho, varias fotos, dos, tres Cuatro, las veces que las haya compartido, vale Y me tienes que etiquetar en esa foto Tienes que poner mi etiquetado Garscar-YT Que para los que no saben mi Instagram está en la descripción Así que chicos, mientras más veces compartan los videos Más oportunidades tienen de ganar el sorteo semanal El sorteo semanal va a ser al azar No va a escoger a nadie Va a ser al azar Y voy a dar los ganadores todos los lunes en un video Voy a mostrar todos los lunes el ganador en pantalla Y ustedes se preguntan ¿Cuáles son los premios? Algo de la tienda, de 1500, de 1000 Del pase de batalla, lo que ustedes quieran, vale Ahí voy a ver yo igual, ok Hablando con ustedes Así que chicos, si quieren ganar ese sorteito Que es semanal No solamente una vez Van a ver toda la semana O sea, cinco veces al mes Si quieren ganarlo solamente compartan Y por favor, mientras más veces compartan, mejor Ganan ustedes porque participan en el sorteo Gano yo también porque hacen que la comunidad crezca Y el canal crezca Así que, todos contentos Y bueno chicos, recuerden que también está la otra promoción De los saludos Es que saludo a tres personitas Que lleguen de los primeros a los videos Así que en este caso tenemos un saludito Para el señor Face El segundo saludito tenemos al señor Paulo Vera Que dice, saludame Y el tercer saludo lo tenemos aquí mismo Y es para el señor Gucho Que dice, saludame en el siguiente video ¿Vale? Así que chicos, ahí están los tres saludos Así que, si quieren un saludito Tienen que ser de los primeros en el próximo video Así que chicos, ahora lo dejo con este videito Que es algo cortito Pero más que nada era una partida Una skill que me hice Ahí jugando chill Porque no estaba en arena Y solamente decirle eso Sorteo semanal Saludos diarios Porque hago videos diarios Y eso más que nada Si te gusta, suscríbete Y nos vemos hasta la próxima No quieran molestarlos Disfruten del video Y nos vemos hasta la próxima Hasta la próxima Un besazo Y nos vemos ¡Woo! 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 I know what you want She won't fuck with me Cause baby, I want It's a cold with you It's a bright one I don't see her like Cause baby, you the right one Dance love She got me moving Like she's Spanish Yeah, I'll be a fine No stressing Count blessing So me and my brothers They destined Lately, I be on the roll I went nowhere She acting like I'm nothing Oh no, she on one New money, new problems Can't solve them So I don't like you What is your problem? A lot of bitches Yeah, they say that they love me You ain't love me Cause she saw me on the seat People hate you I think it's funny Cause people change When you see the money I'm all in I'm ballin' She callin' I'm on it Can't stop it Can't stop it Dropped her phone When it's done Got a lot of trades Hit my phone Yeah, I'm in LA You know I'm on go So I threw it back in Gave me a show She like how I sing Yeah, she love my flow Come on, come on Baby, I know what you want She won't fuck with me Cause baby, I want one There's a cold But you as a bright one Now that's it like Cause baby, you the right one Dancer She got me movin' Like she's Spanish Yeah, I'll be a fine No stressin' Count blessin' So me and my brothers They destined Come get your horse She be wildin' She crazed up When they did mileage Took a small So we movin' Sellers Baby, me and you We timed this Like a lot of jealousy No, bitch You not a friend of me Had to get her on my own No one helpin' me A lot of these thoughts Puttin' spells on me But I'm bossed up, bitch I'm in my bag now All the hate Just take it alive now Big dope to the face Got me topped up All that drama Lil' bitch I don't care about Come on, come on, baby I know what you want She won't fuck with me Cause baby, I want one There's a cold But you wasn't buying one Now I see that Cause baby, you the right one Dancer She got me movin' Like she's Spanish Yeah, I'll be your fine No stressin' Count blessin' So me and my brothers They destined No, no No, no No, no No, no No, no I thought it was good I thought it was good Then I will If you like You still What Can't believe You're When I ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!